y bienvenidos a un nuevo capítulo de cargays para ver cuáles son los que han pasado como cuantos meses uno un mes no meses de que grabamos el episodio anterior de hecho este si estás le va a salir en viernes y lo grabamos el domingo de semana así que vamos a jugar fighters y al rato entonces este ya estamos procesando más lo que va a suceder y dale ahora tengo que leer yo que ya yuri ah así por ciento pichi no está está en otro lugar así que yo seré yuri en cualquier momento puede reaparece olviden el canon gracias a dios llegaste un poco temprano lo lamentan piti dirige perdón que no haya llegado a casa la tele porque no se vaya a subir más que le baje a la televisión o donde sea porque algo muy fuerte y me da miedo que los audios nos dejan bien ok ok estuviste mucho tiempo esperándome no acabo de llegar pero me estaba poniendo nerviosa cuando nadie respondió a la puerta piti dirijas vive solo como todo estudiante japonés es que estoy fuera de práctica perdón tú siempre tú me podrías haber mandado un texto si ya sabes si hubiera sabido voy a apresurado todas las cosas con esa pinche vieja que estaba verdad maldita piti no me nota no acabas perdón parece que sí no supongo que eso es verdad que te voy a pensar eso me dio me enferme ha estado haciendo mucho frío ok por alguna razón el invierno cambio de voz estamos esperando ese sentido común hacer eso pero decidí ignorarlo bueno anyway de todas formas vamos adentro veo que traje veo que trajiste muchas cosas contigo es cierto y lograste encontrar todo lo que quería salir mi línea piti dirijas todo lo que te pedí que compraras también aaaah 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 yeah jajaja básicamente al menos espero haber tenido todo bien ya sabes estoy seguro que estará bien cállate netsuki meta en tu casa llevo a lluevo a yuri a mi cuarto no mmm la primer cosa que ve es vivir verdad La primera cosa que hace es una mirada curiosa Lo que me hace sentir ansioso Cuanto porno Está tan limpio ¿Qué pasará si apago la luz y...? Deberías verlo con una luz Va a parecer una pintura de Jackson Pollock Obviamente limpiar tiene que llegar, así que... ¿Qué he considerado de tu parte? Ah, no Sería muy embarazoso si mi cuarto estuviera hecho una porquería Mientras tú estuvieras aquí Bueno, disfruto limpiar Te voy a hacer limpiarte, perra Por ser mujer, ¿verdad? ¿Te hubiera ayudado a limpiar? Eso hubiera sido más embarazoso Espera, no mires en mi caja especial Tomo la... ¡Es tan grande! ¿Qué son estos dulces sabores menta? ¿Qué? Veo... ¡Este collar de perlas! ¡Este collar de perlas! ¡Se llama Prudence! ¿Qué son esas tacatacas raras? Tomo la muñeca de Yuri La cual estaba en proceso de abrir un escritorio... Mío ¡Perdón! No estaba pensando por alguna razón Solo me perdí Está bien, está bien Chido Dejo... Suelta la muñeca de Yuri Ella pone sus ambas manos En... ¿Su regazo? En su regazo Ambas manos en su regazo Como si estuviera asegurándose de que Las estuviera buscando Que aún las tiene Que aún las tiene Aunque tuviera sus manos Lo voy a cortar So... Uwa Deberíamos empezar ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! A ver, espérate Una pausa Esto no podríamos haberlo grabado Después del otro episodio No ¡Qué bueno que hubo esa pausa! A ver, les dije Porque les digo al público Espérate, les digo al público Ellos querían grabar en chinga Y yo dije No, esperemos rato ¿Ya ven? Sí Sí Después de lo del anterior Tengo varias cosas planeadas Para ayudarte con Decoraciones y Otras cosas para mejorar la atmósfera Mejoramiento atmosférico Tú sabes Se lleva calendramiento global, pendejo La iluminación Velas aromáticas Oh, guau Un poco de cloroforgo No seas condescendiente conmigo, pitingas Oh, guau No sabía que había esperado Cállense ustedes No existen los tanes en esta escena Natsuki Y la otra La importante Que no recuerdo su nombre No puede decir su nombre La Iori ¿Cuánto te importa? La otra vieja esa Esa La deprimida La pendeja como es de Monokuma No sabías que habrás perdido tantos de esto Por supuesto Of course Perdón Me acordé de Bison Of course Quiero ayudarte a que nuestros invitados Encuentren el lugar acogedor Aunque muchos se detendrán solo por curiosidad Y porque nuestro club está lleno de chicas hermosas Y por cupcakes, supongo Estoy determinada a proveer una experiencia que los dejará queriendo más Natsuki, ¿qué haces con ese celular? Yo decía que estoy en esta escena Natsuki, ¿en tu casa? ¿Qué pedo? Eso es genial Estoy en tu closet Es fácil olvidar que eres una persona muy intensa Estoy en tu closet Intensa Supongo que es la mejor forma de ponértelo ¿Eso es algo malo? No, no, para nada Hashtag Peteyuri Hashtag Peteyuri Callen ustedes dos de allá Estoy tuiteando en el closet de Peteyuri Es algo que me gusta Es algo que me gusta de ti, de hecho ¿Es eso cierto? Eso me hace sentir con un alivio Hay una forma de que podemos cogernos a este y salvar a la otra Y me hace muy feliz No necesitas ser ansiosa Te puedes relajar un poco Relajar ¿Alguien podría dibujar la cara de Peteyuri Haciendo Y? Traje algunas cosas para relajar Iba a usarlas durante nuestro evento de poesía ¿Oh, yeah? ¿Como qué? Veamos ¿Qué? Yumi, buscan Es que leí Yuri Yuri ¿Quién es esa? Yuri buscó Yuri buscó entre su bolsa Saca unas cuantas Ah, puta madre Unas cuantas velas Y un cilindro de madera Raro Es un pene Fui de compras en camino aquí Y me encontré estas cosas Ah, y resulta que tenía estas cosas en mi mochila Lo saqué del basurero Tenía planeado cubrirlos con las ventanas Con un papel negro Y usar las velas para iluminar el cuarto Creo que eso se vería increíble ¿No lo crees? Yeah Ese sería muy chido Tengo barrio Mientras no saques una wiki Y esa cosa de manera que es ¿Tú qué crees? ¿Esto? ¿Un diffuser? Un difusor ¿Un difusor? ¿Es un difusor? Es como es este Es como las madres que se usan en vapor Ok Es para dar este Según yo es para aromáticos Como los de... Ah, ok Según yo es eso Correjanme en los comentarios Es un difusor de aceites ¿Qué? ¿Estás muy familiarizado con la aromaterapia? Perdón, prendí la pela muy pronto ¿Estás bien? No No estoy familiarizado por nada Ah, ok Ok Es una de mis contribuciones favoritas A una atmósfera positiva Dependiendo en los aceites y hierbas que escojas Puedes cambiar el ambiente del aire Puedes sentirlo Penetrando tu cuerpo Oh, por Dios Eres una de esas Relajación Energía positiva Romance Reflexión Y híbrido No, Dios Sí es una de esas Es como... Magia Yuri toma el cilindro y lo empuja En un socket en el fondo Cuchupaya En solo un momento un pequeño rayo de vapor empieza a salir Oh Del pequeño hoyo En el tope de la cosa Oh Wow Eso huele fantástico ¿Qué clas... Para... Son mis feromonas ¿Para qué clase de humor está ese? Este es aceite de jazmín Tiene un olor un poco dulce a flores, ¿no? Acompañado... Yeah Esa es una buena forma de describirlo Escogí jazmín por el evento porque provee más una relajación El jazmín permite que tus emociones ayuden a como... A que tu cuerpo fluya mejor A que las emociones fluyan en tu cuerpo mejor, perdón Te sientes más cálida y tu corazón hace pau-pau de forma más pesada Patrocinado por pau-pau ¿No crees que ese sería el perfecto ambiente para compartir nuestros poemas? Esa pau-pau como aceite Sí, suena un poco acá relachido Relachido Esa no es una palabra, Piti La acabo de inventar Ay, perdón, yo no te digo, Piti Pero qué... Qué confianzuda de mi parte Oye, es Mónica la que me dice, Piti Parece que sabes mucho de estas cosas Y confío tu opinión sobre todo Suena como un jabón Yuri... Shhh... Yuri... Sonríe gentilmente Claramente disfrutándose de sí misma Ay, mis pechos ¿Dónde están tus manos? Ella de nuevo busca ante su bolsa Y sacó Severi... Severi... Varias Spool ¿Qué es un spool? Este, como... ¿Pool qué? No sé ¿Qué? ¿Liso? No, este... Este... Hilos de... Eso Hilos Con moños De moños Ah, no es pulque ¿Y para qué son esos? Bueno ¿Acaso compraste los origami de papel que te pedí? Yeah Lo tengo por acá No estaremos usando el papel para hacer el origami Ok Lo que me gusta hacer Es escribir Una palabra diferente en cada papel Ah Necesitaremos Más o menos unos 100 de ellos Oh yeah ¿Y para qué ser? Pero ya lo acabas... Te lo acabas de explicar, estúpido ¿Para qué usarás esos? Bueno Voy a usar... Voy a cortar las piezas de moño Para adornar la puerta del salón ¿Ya entendiste? Oh Dios mío, esto está bien aburrido Entonces Ajá Podemos apretar el papel Con los moños Para crear una cortina en la puerta Ay, qué bonito ¿En qué momento pasamos a la escena de sexo? ¿No sería... ¿Eso no sería hermoso? Just fuck already Yeah ¿Qué no te ayudaría a ver mejor el salón desde afuera? Puede que atraiga a algunas personas para que den un vistazo Eso es muy creativo No tenía idea De que fuera esto De buenas sobre... Perdón, estoy un poco aburrido De que fueras tan buena en esto, Yuri Es... Bueno Digo, supongo que Me puedo poner intensa Como tú lo dijiste No, es como tú lo pones Como tú lo dijiste Yuri se ríe con sus... No te rías tú, güey Es creepy A mí no es Mónica Yuri se ríe con sus mejillas rosadas Soy yo o ella está más relajada cuando solo somos los dos De hecho ¿Quién pasó audio? Natsuki de la Yuri ¿Se callan, por favor? Está bien, está bien Estamos serios No es cierto No es cierto O tal vez es el excitamiento que siente Por compartir algo que ella disfruta Justo ahora también nosotros Aquí me había dicho Here's your maker Aquí está tu creador, pitirijas Aquí está tu marcador, pitirijas Aquí puedes escribir cualquier letra que quieras ¿Vamos a escribir? Te ayudaré una vez que terminemos De cortar los moños Por la baja de tu madre Dios, estás enfermo Te lo hablas de susto Muy bien Sentados en el piso juntos Los dos nos ponemos a trabajar Está frío Cuidadosamente El de allá no Porque es vapor De hecho tiene como un al... Este... Un tapete Y si no toco más madera Y es menos frío que la loza The more you know De tacos cochinos Que sabemos de esto Yo cuidadosamente dibujo diferentes letras en cada papel Haciendo mi mejor esfuerzo para lograr... Para manejar mi mala escritura Yuri desenvuelve un enorme hilo de moño rojo De su tamaño deseado Dios Qué interesante está la escena Entonces ella busca en su bolso una vez más Y para sacar un... Una vez por qué no me eligieron Un cuchillo Un cuchillo de bolsillo ¿Eh? ¿What? ¿Qué? El cuchillo es extrañamente hermoso What a... Nunca había escuchado que alguien describiera un cuchillo como hermoso Peter y hijas tiene pedos Tiene... A ver si... A ver si... El... El... El mango de plata Tiene un intrincado patrón de... Ondas en él Son mis gentes La... La cuchilla misma está gentilmente pintada de azul ¿Ese no es un... Un cuchillo ordinario? Se ve muy fancy Ah... Me lo regaló... Me lo regaló un fantasma Bueno... ¿What? Embarrazada Apenada Apenada Yuri Con la mente Así de cabrón está Peter Yuri mira a wey A wey A wey ¿Para qué es? Vas a pensar que soy rara No No Yuri La neta Ya estamos muy lejos de ese punto Ya sé que eres rara Cada quien lo suyo ¿No? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No juzgues mis fetiches y yo no juzgaré los tuyos Si prometes que no te vas a rarear ¿Rarear? ¡Claro! Lo... Yeah Promiso Yeah Muy bien Hashtag con mames tiene un pinche cuchillo hashtag Ok Pues solo lleva un hashtag, no lleva dos La cosa es... Me gustan los cuchillos No ¿Por qué salgo con ella? Son tan... Lindos Ella es la Yander, estoy seguro No puedo evitarlo No sé qué es La combinación de su construcción y el sentimiento de peligro tal vez ¿Qué estoy diciendo? Por favor, no pienses que soy rara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! Ignora a los gatitos de Capitán Te estás burlando de mí ¡No! No estoy riéndome de ti ¡Corre! Es... Es lo más divertido ¿Qué tan nervioso te pones sobre compartir? Yo no me imagino... Es bueno Alarma, alarma Es... Silencio, Natsuki Es interesante Es una cosa interesante para estarte adentro, supongo Pero... Como que te queda Porque... No sé ¿Me queda? ¡Ja, ja, ja! Es como intenso también ¡No! Además Es muy... Es un cuchillo muy acá chido No puedo negar eso Lo es, ¿verdad? Mira lo largo que está Yuri, relaja su expresión una vez más ¿Te gustaría tomarlo? ¡Claro! Vamos a chequearlo Yuri, cuidadosamente me entrega el cuchillo Con el mango hacia mí ¡Ay, me corto! Lo tomo y giro... Lo giro en mis manos Y le tocó yo la garganta Se siente pesado y extremadamente sólido Está duro Duro Durote Como me... Le voy a degustar a esta vieja Hola Hola, señor ¿Dónde... ¿Dónde consigues un cuchillo como este? Curioso de su filo Siento la punta del cuchillo con mi dedo índice Oh Pitirijas, tarado ¿Por qué hiciste eso? No esperaba que estuviera tan afilado Es un pinche cuchillo que esperabas Apenas y lo toqué Es mi culpa Lo afilié antes de venir Debí haberte advertido Este cuchillo es extremadamente filoso No Puede cortar la piel como si fuera papel No me gusta que usó la piel como... No me gusta que sepa eso, güey ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú tenías, Ted? Oh, no Lo va a lamer, ¿verdad? Probablemente Una pequeña... Este... Oh, por Dios Gota de sangre Baja por mi dedo Güey, ¿va el doctor? Yuri... Oh, por Dios No Yuri toma mi mano Y inspecciona la herida Ah Se queda viéndola Y... Notablemente... Se ve una erección en su pantalón Lo maneja En su falda, papi No trae falda Ah, no trae Si te da cosa Me voy a ir a lavar ahorita ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Oh, Dios! Sin avisos Yuri pone mi dedo en su boca Y lame la herida Como la puerca que es Por favor A que pongo el tema De Yoshikagi ¡Oh, por Dios! Siento como... No quiero narrar esto Lo haces Siento como Su lengua Se enrosca De alrededor de mi dedo ¡Ah! Es una profesional Asustado Instintivamente Jalo hacia atrás ¡Oh, por Dios! 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 Por favor, perdóname ¡Oh, Dios! ¡Es un trato con Satanás! No estaba pensando Habla normal Chica ¡Cállate! Yuri baja su cabeza Su rostro se está quemando ¡Yuri! Este ya vas Esto es el diablo Esta es la... Esta es la cosa más Avergonzante Que he hecho ¿Cómo pude haber hecho algo así? Con la boca Lo lamento Lo lamento Sí, fue un poco raro Y me tomó de sorpresa Supongo que solo estaba Sí, exacto Tengo una super erección Solo estaba intentando ayudarme ¿Verdad? Qué bueno que no esté dibujada Esa escena Yo pensé que íbamos a verla Con la boca abierta Pero si creo que Lo hubieran dibujado Súper lento Lero, lero, lero Lero, lero, lero Supongo que solo estaba Intentando ayudar ¿Verdad? Yuri Creo que estás Estás Sobre reaccionando Exagerando Exagerando un poco Exagerando un poco Ella no levanta la cabeza ¿Qué tal? ¿Y qué si...? Pero... Y si ella no se recupera de esto Para cuando acabe esta tarde Te confundió el evento Así Es que... Ok ¿Sabes qué? Córtate y te lamo Hacemos igual Hacemos igual Esto puede ser estúpido Pero lo voy a hacer de todas formas Oh, no Tomo... Oh, sí Aguento ¡Oh, Dios! Tomo la mano de Yuri Y lamo su dedo índice Está el filtrate pop ahí, eh ¡Petirijas! No importa que me hagan con todo el pop ¿Acaso hiciste eso en verdad? Ahora estamos a mano Ahora lámame acá Punto, 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 punto ¡Adiós! ¡Déjate de hacer eso! Yuri me mira a mí como si hubiera hecho algo malo ¡Ja, ja, ja, ja! Alcoso sexual Sé que sería una mala idea Si no fuera por el dulce aroma del jazmín El aire estaría lleno Muy pesado ahorita Eres muy raro, Petirijas ¡No! Yuri Yuri ¿Quién lo dice? Apenadamente A ver, alguien corta el dedo y chupe sangre ¿Quién es más raro? Yuri me llama a mí raro Ajá No sé cómo responder a eso ¿Dónde pones tus... Vendajes Curitas Curitas Ah... Creo que no tengo ni una, de hecho Lame Solo fue un pequeño corte Vete dedo en la boca Mira, ya dejó de sangrar Gracias Ya veo Eso es un alivio La tensión rápidamente se... No sé cómo carajo se va la tensión Porque no mames Acaba de pasar... No, no, no Eso es irreal Eso es irreal Alguien te lava el dedo de sangre Y luego tú le laves el dedo a alguien Cuchillo Sí, exacto Se la miro en los dedos No es como que Ah, ya, no hay pedo, güey Dame tu dedo, Tamo No No, aquí Dios, sácate eso de la boca, Premier No es su dedo Ok, muy bien ¡No es tu dedo, caro! ¡Eso no es mi dedo! Lo sé Ok, ya continúa, continúa Yo le digo dedo, está bien Cada uno continúa con sus perspectivas Veo el cuchillo de Yuri cortar por el... Ribo Moño 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 Como si fuera aire Mientras tanto, continúa haciendo progreso con el papel ¿Por qué fue esa transición necesaria? Porque Josh Lucas, no sé No sabíamos cómo sacar a Yuri Así que fuimos a pantalla negra No podemos mover a Yuri así Quiero verlo Entonces, ¿cómo se puede hacer una de... Te lo estás imaginando así Después de... No, fue muy erótico, güey, no mames Olvídate de la sangre Ya después este seguramente va a ser una loca de los cuchillos Pero bueno Continúa Después de que terminamos atachando el papel a los... A los moños Los dejamos lado a lado Se ve mejor de lo que esperaba Y realmente se ve muy efectivo como una cortina para la puerta Sí, cuando lo describió dije, ¡ay, qué bonito! ¡Se ve genial! ¡Ay, qué bonito! Buena cosa que se te ocurrió esto, Yuri ¡Ah, gracias! Solo es algo que vi una vez en internet, en verdad Online 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 ¿Estás preparado para seguir a la siguiente tarea? Yeah Hagámoslo ¿Qué tienes en mente? Me gustaría crear un... Este... Un anuncio Por eso te pedí que compraras... Pintura en tabletas Pintura en tabletas, ok ¿Eso existe? Tabletas Creo que sí Ya no es que sea de tubo O es una acuarela Es que son así como pastiquitas Una acuarela Es una acuarela Uno de los ítems que Yuri me pidió comprar Fue un kit De... Acuarela Acuarela, básicamente Acuarela, sí De hecho, sí es acuarela Acuarela Necesitaremos seis tazas de agua para poner las tabletas en ellas ¿Te molesta si voy por ellas? ¡Claro que no! Seis copas de agua Volveré en un minuto Gracias Oh, y... Solo un poco de agua está bien Si llenas las copas demasiado Se caen... Se derramarán Se diluirán Tomo el consejo de Yuri Decido usar Pequeñas copas de plástico de baño En vez de vasos grandes ¡Qué divertido! ¡No mames! Se los muevo en un plato Para cachear cualquier gota de pintura Y entonces los regreso al cuarto ¿Yuri? ¿Qué estás haciendo, Yuri? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, puta madre! ¡Ah, puta madre! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ok! ¡Oh, puta madre! ¡No, no, no mames! ¡Ok! Vengo a ver a Yuri Veo... Entro a ver a Yuri rápidamente Bajándose las mangas Poniéndosela otra vez sobre su brazo ¡Ay, fuck! ¡Ah, nada! Tu cara está un poco roja ¡Jajajajajaja! ¡Güey! Haceme mucho calor aquí, ¿no crees? ¡Uf! ¡Ah! No, no para nada No hay nada malo Así que Vamos a mezclar la pintura ¿Quieres remojar la brocha? Yuri Apuradamente me ignora Y toma Empieza a ella a desenvolver las tabletas Soltándolas en cada copa Así que Pensé que haríamos algo simple Que se ve Que se viera bien Me gustaría pintar un ingrediente Un gradient ¿Un qué? Gradient Es un este Una Difuminación Un gradiente 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 Nunca había escuchado en español eso A través del anuncio Empezando con los colores del sol De la mañana, después de la tarde Y después del atardecer Hasta llegar al anochecer ¿Qué es todo el pinche arco iris entonces? ¡Exacto! Una vez que se seque ¿Por qué no solo lo dijiste? Porque es más emocionante de esta forma Sayori, viniste Escribiré una Una frase motivacional en él Send notes Podemos colgarlo arriba del muro Detrás del podio Enfrente del salón Ah, chido ¿Y qué vamos a escribir? Bueno Sería más divertido si te sorprendiera Te amo Yuri me sonríe Si tú lo dices Después de Desdoblar el banner Anuncio Y yo nos Banner Anuncio Banner Yuri y yo nos arrodillamos En lados opuestos Para que no nos estorbemos ¿Te casarías conmigo? Pero los dos Exacto Al mismo tiempo Mutuo Ok Yuri usa una brocha Y añade un poco de puntos De diferentes colores A través A través del banner Para servir como guía de color Cuando pintamos Esto me recuerda un poco a la primaria Ay, güey Flashbox ¿Qué hacen ustedes dos ya? Se ven sus celulares Y están ahí Tocándose los cuerpos Continúa Pintando un banner Sí, cierto Vamos, déjame leer esta línea ya Sí Pintando este banner con colores Nos vamos al siguiente capítulo De Cargains Forever Juega Doki Doki Literature Club Oh, sí Eh Música 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 Gracias por ver el video.